¡Suscríbete al canal! Adiós, José. Cuéntame, ¿quieres saludar a alguien? Pues saludar a toda mi familia y compañeros de trabajo. A todo el mundo. A todo el mundo, a todo el mundo. Ya está, pues ahí quedan todos saludados. ¿Estás preparado, José? Sí, vamos. Venga, vamos a empezar a jugar. Tiempo. ¿Cómo se llama el arroz que se sirve con tomate, huevo y plátano frito? A la cubana. Correcto. ¿Cómo está alguien que se queda frito? Dormido. Correcto. ¿En qué localidad Gran Canaria se encuentra la famosa cueva pintada aborigen? Galdar. Correcto. ¿Qué grandes reptiles se extinguieron hace 65 millones de años? Dinosaurios. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Científicos japoneses intentan clonar testículos de dinosaurios? Falso. Correcto. ¿Qué se le da a la reina del carnaval chicharrero? ¿Una corona o un cetro? Un cetro. Correcto. ¿La mareta es un palacete que se encuentra en Lanzarote o Fuerteventura? Lanzarote. Correcto. Continúa el refrán. Dime con quién anda. Y te diré quién eres. Ay, no entro en tiempo. Bueno, siete respuestas acertadas. No es poco. Empezamos con 350 puntos. Cristian. Dime, Dani. Cuéntame a quién quieres saludar. A mi perro. Vaya. Pero ¿por qué hablas con él? O sea, él te entiende. Es que es el único que me entiende. Ah, bueno. Oye, pues salúdalo. Como ahora le digas guau, guau, ya me revuelco por aquí. A tu perro. Pues muy bien. Pues saludado queda tu perro. ¿Estás preparado, Cristian? Preparado. Vamos allá. Tiempo. ¿Quién es el personaje protagonista de la película El Joker? ¿Un payaso? No, El Joker. ¿Cómo se llama la carta de Joker en español? Guasón. No, comodín. La carta. En Canarias, ¿un comodín es un tocador o un niño un poco vago? Un tocador. Correcto. ¿Coloquialmente a cuántas pelas está alguien sin pareja? A dos. Correcto. ¿Qué se siente por quien se ama? Amor. Correcto. ¿Qué Lolita es la más famosa del Parque Santa Catalina? ¿Flores o Pluma? Quien. Pluma. ¡Ay! Era Lolita Pluma, correcto. Pero no entró en tiempo. Lolita Pluma. Que desde el río hasta el central pasea con toda autoridad su extravagancia singular. Decía Braulio. Mima, seguimos jugando contigo, ¿vale? Muy bien. ¿A quién quieres saludar? Mira, también a la familia, a mis amigas, a mis amigos. Perfecto. Y vamos a ver si se lleva el bote y puede tener esa sala donde hacer talleres y demás y todo eso. Eso. ¿Preparada, Mima? Venga. Tiempo. ¿Qué célula masculina fecunda el óvulo? El espermatozoide. Correcto. ¿Cómo se llama el punto central de un blanco de tiro? Diana. Correcto. ¿Cuántos meses dura por norma general un embarazo humano? Nueve. Correcto. ¿De qué nacionalidad se hace alguien que no se da por enterado de algo que no le conviene? De Suecia. Correcto. Sí, Suecia. Correcto. Según la RAE. ¿Con qué término futbolístico se puede casar alguien? No lo sé. De penalti. ¿De qué equipo de fútbol canario es capitán su tiempo? Esa me la guardo. Esa me la guardo para ti. Muy bien, Mima. Agonei, tu turno. ¿A quién saludas? ¿A quién saludas? Eso es lo primero. Mami, Yaya, mi abuela, Ailenchu, a mi mejor amiga Carmen, Patri. Sigo. Tenemos un programa. Después de este programa viene otro. Las quiero mucho a todas. A todas, muy bien. A mi padre, a todos, a Andrés, a todos. Vamos allá. ¿Preparado? Sí. Tiempo. ¿De qué equipo de fútbol canario es capitán Suso Santana? Fretenerife. Correcto. Según el chiste, ¿cuál es la primera causa de divorcio? El casarse. Exacto, el casarse, el matrimonio. Continúa la canción. ¿Por qué tenía una mujer? ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro. De un armario. Correcto. ¿Cuántos cuernos tiene la figura mitológica del unicornio? Uno. Correcto. ¿Verdadero, falso, un loro inglés escapó de su casa y al regresar dos años después hablaba español? Verdadero. Correcto. ¿Qué hace un taxidermista con los animales? ¡Ay! ¡Miento! Cosas raras. No, dice casi, muy bien, pero no te dio tiempo a responder. Patricia. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién quieres saludar? Pues a la familia, a los amigos y a todos los que se estén tomando una cervecita. Ole, mira, pues no es más plato. Por envidia. De hecho, estoy a punto de irme yo para darme por saludar. Tú. ¿Preparada? Sí. Venga. Tiempo. ¿Qué tipo de animales se utilizan en el tradicional arrastre de ganado en Canarias? Eh, vaca. Correcto, vacuno. ¿Qué es una arveja en muchos sitios de Canarias? Eh, una lapa. No, un guisante. ¿Qué producto rojo en polvo es famoso en la región de La Vera? El pimentón. Correcto. ¿Un locote es un amigo intrépido o un pimiento? Un amigo intrépido. No, un pimiento. ¿Qué fruto seco le gusta más a los monos? Eh, cacahuete. Correcto. ¿Qué perro muy grande se llama igual que un santo? Eh, San Bernardo. Correcto. Según la canción popular... ¡Uy! No me dio tiempo a mí. Muy bien, Patricia. Terminamos así la primera fase de este concurso de hoy. con 1.150 puntos. Y nos vamos a la segunda fase. Segunda fase, fase de supuestos. Casi, casi no han cambiado. Bueno, han cambiado un poquito, pero el primero sigue siendo aquí para la fase José. ¿Preparado, José? Venga, vamos. Estos son tus supuestos. Gallofa. Gadaño. Gandocha. Gago. Gajo. Y gandinga. Canarismos con ga. ¿Vale? Ya sabes. 50, 40, 30, 20, 10. No te quitamos puntos si fallas. Y son 6 supuestos para 5 preguntas. ¿Vale? Vale. Tiempo. Reunión de vecinos para ayudar a uno de ellos a realizar alguna tarea y de paso comer y beber. Gandinga. No. Luego te digo cuál es. Vamos con la siguiente. Tiempo. Marca o huellas que los dedos dejan en un cristal. Gallofa. No. Luego te digo cuál es. Siguiente. Tiempo. Esto se le dice a alguien que es un cara duro y no tiene vergüenza. Gadaño. No. Te digo la cuarta. Tiempo. A alguien así no se le entiende muy bien cuando habla. Gago. Correcto. Gago. Vamos con la última. Tiempo. Muchos chiquillos se dan uno de estos al caerse de la bicicleta o del patinete. Gago. Correcto. Las tres primeras eran Gallofa, la reunión de vecinos. Gadaño son las marcas o huellas que se dejan con los dedos en el cristal. Y el cara dura es un gandinga. Bueno, 1.180 puntos para ti, José. A Gonei. ¿Cómo lleva la cadera? Bien. Bien. ¿En su sitio? Bien. ¿En su sitio? Pues prepárate. Hay que moverla. Hay que moverla. Sí, sí, sí. Atiende. Vamos. Años 60. Años 70. Años 80. Años 90. Años 2000. Años 2010. A. ¿A qué te suena? A música. A música no, a mí me suena a años. No, pero... A décadas. Ahora bien, te digo de quién vamos a hablar. A ver. Son décadas de Miguel Bosé. ¿Puuf? ¿Puuf? ¿Preparado? Venga. En estos años de éxito grabó un disco en directo por primera vez y este fue el resultado. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloren, solo... Años 70. Años 70. No. Luego te digo cuánto fue. Con la siguiente. Su compañía discográfica CBS creyó que fracasaría, pero se equivocó con esta canción. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón, no ha herido. Seré tu amante caudito. Eh... Años 80. Años 80. Años 80. Correcto. Vamos con la siguiente. Admitió que sintió terror antes de grabar este directo para la MTV. ¿Cuándo fue? Años 90. No. Te digo luego. Vamos con la siguiente. En el disco Papito compartió canción con su sobrina Bim. ¿Qué va a hacer de mí? 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 ¿2010? No. ¿2010? Luego te digo. Vamos con la última. El final de esta década volvió a vocer una estrella total. Esta es la música. 70. ¿Los 70? Sí. ¡Correcto! Han fallado tres por aquí, por aquí, por ahí, por ahí. Pues fallaste la primera cuando grabó un disco en directo por primera vez. Fue en los 90. La tercera sintió terror antes de grabar este directo para la MTV. Fue en la década. Los años 2010. Y compartió con su sobrina Bimba, que en paz descanse, el disco de Papito. Fue en la década de los 2000. Bueno, no está mal. 1200 puntos para ti, Abonei. Mima, tu turno. Esto es lo que traigo hoy. Bling, bling, british, casual, denim, chip chic, street kit. Puede ser desde cómo suena un cristal al caerse al suelo, hasta lo que realmente es, que es estilos de moda. ¿Preparada? Venga. Venga, quiere decir no, pero vale. Vale. Pero hay que hacerlo. Tiempo. Esta ropa se puso de moda con las estrellas del hip hop. Street kit. No. Luego te digo cuál es y por qué. Tiempo. Los amantes de este look no pueden vivir sin llevar cuadros. ¿British? Correcto, los british. Vamos con la tercera. Tiempo. El origen de la tela usada en esta tendencia es europeo, pero se hizo famosa en Estados Unidos. Tela usada. Street kit. No. Te digo luego. Vamos con la cuarta. Tiempo. Esta manera de ir a la moda es muy popular entre adolescentes y además es barata. ¿Casual? No. Te lo digo luego porque va directamente relacionada. Y por último, tiempo. ¿Es la moda ideal para encuentros informales o para el día a día sin necesidad de etiqueta? Casual. Correcto, casual. La primera que se puso de moda con las estrellas del hip hop fue el bling bling. ¿Sabes por qué? Porque bling bling se supone que es el sonido que hacen todas las joyas al chocar entre sí. Después adaptado para el reggaetón con la frase de, o con la expresión bling blineo. Vamos con la tercera, que fue el origen de la tela. Es europeo, pero se usa en Estados Unidos. Fue el origen, fue, perdón, el look denim, vaquero. Y la cuarta, cheap, chic. Barata. Barata y sofisticada. 1.200 puntos para ti, Mima. Patricia, llegó tu momento. Llegó tu momento. Estos son tus supuestos. Termita, mosquitos, oruga, avispa, saltamontes, cigarra. Los bichitos. ¿Cómo has dicho? Los bichitos. Pues correcto, así lo hemos definido, bichitos. ¿Preparada? Sí. Tiempo. La variedad llamada mopani se come mucho en África. Cigarra. No. Luego te digo, Guales. Vamos con la siguiente. Tiempo. Los machos de esta especie pueden morir por el ruido que producen al aparearse. ¿Mosquito? No. Te digo luego. Vamos con la siguiente. Tiempo. Algunas especies pueden medir hasta 5 centímetros y atacan con veneno neurotóxico. Oruga. No. 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 Vamos con la cuarta. Tiempo. Algunos nidos pueden llegar a medir hasta 8 metros de alto. ¿Cigarra? No. Vamos con la última. Tiempo. Por las noches, sobre todo en verano, son una auténtica pesadilla. Mosquito. Correcto. Correcto. Las cuatro primeras. No has fallado. Mira, la primera, la variedad Mopani se come mucho en África, es una oruga. Los machos pueden morir por el ruido que producen al aparearse. Es la cigarra. La que contiene veneno neurotóxico, es la avispa. Y los nidos que pueden llegar a medir hasta 8 metros de alto, las termitas. 1.160 puntos para ti. Cristian, tu turno. La familia Cebolleta, Mortadelo y Filemón. Grunan, Máquina Baja, 13 Ruedel Percebe y El Guerrero del Antifaz. Comic. Comic y te veo español. Correcto. 50 puntos para ti. No, no. Vamos. Vamos allá. Tiempo. Un loro deslenguado llamado Jeremías era capaz de liarla. Grunan. No. Luego te digo. Vamos con la siguiente. Tiempo. Este cómic de Sergio Aragonés fue publicado y distribuido en Estados Unidos. 13 Ruedel Percebe. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. En una sola página, varios personajes de Ibañez compartían edificios. 13 Ruedel Percebe. Correcto. Ahora sí. Vamos con la cuarta. Tiempo. El profesor Bacterio intentaba someter a estos agentes a sus extraños experimentos. Mortadelo y Filemón. Correcto. Y por último, tiempo. A este último chorizo lo interpretó Andrés Pajares. Máquina Baja. Correcto. Máquina Baja, maquipoeta. El último chorizo que queda. El último profesor. Las dos primeras. Ha fallado la de la familia Cebolleta, que era quien tenía al loro Jeremías. Y Grunan fue el cómic de Sergio Aragonés publicado y distribuido en Estados Unidos. 1.210 puntos para ti. Y vamos a ver cómo está la clasificación a estas alturas del programa. Líder, Cristian, última clasificada por el momento, Patricia. Ya saben que ahora todo puede cambiar, porque si miras lo que tú le quitas a tu amigo, a tu compañero, no son solamente 10, 20, 30 o 40. 40 que tú pierdes y 40 que gana el otro son casi 80. Parece una bobería, pero no, no, no es así. Ahora aquí, en la tercera fase, la de los retos. Ya, ya, enseguida. Tercera fase, fase de retos. Ya lo saben, ahora entre ellos se van a sumar y a restar puntos y tendremos un eliminado. El primer eliminado de esta semana lo vamos a tener, el definitivo ya, al término de esta tercera fase. Cristian, tu turno. ¿A quién retas? A Gonei. A Gonei, desde el cariño siempre. A Gonei, estos son los temas. Donde comen dos, de cuatro en cuatro, caliente, caliente, deseos y pasiones, enchúfate. Deseos y pasiones. Deseos y pasiones. ¿A Gonei? Venga, vamos. Primera pregunta. Tiempo. ¿Qué se suele pedir cuando se ve una estrella fugaz? Un deseo. Correcto. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cómo se llama el documento en el que alguien expresa sus últimos deseos y voluntad legalmente? Testamento. Correcto. Ah, bien. Tiempo. ¿Qué artista decía, la noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable, en una animada canción? La noche es mágica y sensual, un deseo. Paulina Rubio. ¿Quién? Paulina Rubio. Correcto. He escuchado. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué actor rubio protagonizó Leyendas de Pasión junto a Anthony Hopkins y Aidan Quinn? Brad Pitt. Pues correcto. Ah, pues bien. Correcto. Brad Pitt, porque nació en Estados Unidos. Si hubiese nacido en Basequillo, habría sido Blas Pitt. Blas Pitt. Blas Pitt. ¿A Gonei, a quién retas? A Patricia. A Patricia. Patricia, se va a enterar ahora. Vamos allá. Los temas son Donde comen dos, de cuatro en cuatro, Caliente, Caliente y Enchúfate. Enchúfate. Enchúfate, Patricia. Además, enchúfate porque ibas a última clasificada hasta hace nada, no te puedes despistar. Tiempo. Alguien que es contratado por ser amigo del jefe es un... Enchufado. Correcto. Segundo. Tiempo. ¿Cuántas clavijas tienen los enchufes en España? Dos. Correcto. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Cómo se llama el producto electrónico que consiste en una grabación sonora del texto de un libro? Grabadora. No. Audiolibro. Venga, vamos con la última. Tiempo. ¿Qué tipo de duendes aparecían en el programa de televisión de los 80, La Bola de Cristal? Piensa en el tema. Hay tiempo. Te pregunto por los duendes que aparecían en el programa La Bola de Cristal. Los mayores del lugar sabemos de lo que nos están hablando. Diez... Diez... Mágicos. No. Los electroduendes. No. No. Mima. ¿A quién elige? Pues a ver... A Cristian. A Cristian. Tenemos. ¿Dónde comen dos? De cuatro en cuatro. Y caliente, caliente. ¿Dónde comen dos? Muy bien. ¿Preparado, Cristian? Siempre. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué dúo musical, que es un matrimonio, editó un disco titulado Mucho Más que dos? Pimpinela. No. Víctor Manuel y Ana Belén. Pimpinela son hermanos. Hermano. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué actor español interpreta a un brasileño enamorado de Julia Roberts en Come, Reza, Ama? Javier Bardem. Correcto. Javier Bardem. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién pintó Los Tres Músicos, un óleo que se encuentra en el MoMA de Nueva York? ¿Quién pintó Los Tres Músicos? Van Gogh. No. Pablo Picasso. Ay. Venga. Vamos con la última. Tiempo. ¿Quién escribió la novela histórica 93? ¿Neruda? No. Víctor Hugo. Transcurre en 1793, en la época de la Revolución Francesa. En torno a la Revolución Francesa. José, ¿a quién retás? Agonei. Agonei. Muy bien. Tenemos de 4 en 4 y caliente, caliente. EO. De 4 en 4. De 4 en 4. Muy bien. Agonei. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuánto tiempo es un cuatrimestre en la universidad? Cuatro meses. Correcto. Con la siguiente. Tiempo. ¿Cuáles son las cuatro estaciones del año? Verano, otoño, invierno y primavera. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué artista colombiano canta el éxito Felices los Cuatro? Maluma. Maluma. Baby. Correcto. Y por último, tiempo. ¿Quién publicó la novela Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en 1916? Paquito el de la esquina. Paquito el de la esquina, no. No sé. Vicente Blasco Ibáñez. Está ambientada en Francia en la Primera Guerra Mundial. Mima se la sabía. ¿No? Ahí se hizo así. Ni idea. Como diciendo, ah, pues mire, no fue Paquito el de la esquina. Entonces ella lo que pensó fue, ah, pues mire, qué sorpresa. Yo pensaba lo mismo. ¿Que era Paquito el de la esquina? No, que va, que va. Patricia, tu turno. Agonei. Aquí en Retas. Agonei. Sí. Muy bien. ¿Con qué tema? Con Caliente Caliente. E-O. Caliente Caliente. O-A. Agonei. A ver. Tiempo. ¿En qué país se encuentra el Valle de la Muerte? ¿Lugar con la temperatura más alta jamás registrada? ¿En qué país? ¿En qué país? Egipto. No. En Estados Unidos. 56,7 grados centígrados. Pues mira. Un abanico, un aire acondicionado. Casi, casi como Canarias cuando hay calima. Casi, casi, casi. Viste, es por carnaval, ¿eh? Sí, sí. Vamos allá. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según el dicho popular, ¿qué queda donde hubo fuego? Cenizas. Correcto. Cenizas. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿En qué disco de Bruce Springsteen se incluyó por primera vez el tema I'm on Fire? No sé. Born in the USA. Y ahí no estaba ni pensado. No estaba ni pensado. En 1985. Gente joven. Vamos con la última. Tiempo. Continúa la canción de los Rodríguez. Hace calor, hace calor. Estaba esperando que cantes... Esta canción. No, mi canción. Pero hago ley. Llegamos al final, de esta manera, de nuestra tercera ronda, nuestra tercera fase. El marcador, ahora mismo, está de la siguiente manera. Agonei en cabeza. José, el cuarto clasificado. Ahí raspando, raspando. Y tenemos que decirle adiós a Cristian en el día de hoy. Cristian, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo lo has pasado esta semana? Muy bien, ha sido toda una experiencia, me lo he pasado en grande y del lunes a hoy ha sido una extensión monumental. Así que muchas gracias por la oportunidad. ¿Lo recomendaría? A todo el mundo que pueda participar y quiera. Pues ya está. Este aplauso es para ti. Este aplauso es para ti. Cuarta fase, fase de pulsadores. Agonei y Patricia se van a enfrentar a Mima y a José por hacerse con un puesto en la gran final. Bueno, por ocupar los dos puestos de la gran final. La pareja ganadora. Ya saben, chicos, dos pulsadores, 15 segundos para responder y toda la suerte del mundo les deseo. Voy con Agonei y con Patricia. Estas son las opciones. Breaking Bad, Prison Break. Bien, vamos a ver. Tiempo. ¿En qué serie apodan a su protagonista Heisenberg? A ver, la de Breaking Bad es la de la química y la del Prison Break es la de la cárcel. Eso es. ¿Cuál, pero cuál, cuál? No he visto ninguna. Heisenberg me suena más Breaking Bad. Dale, sí. Siempre esperando al final, siempre poniéndome el alma en vilo. Correcto. Breaking Bad. Mima, José, turno para ustedes. Lanzarote, Fuerteventura. Tiempo. ¿Dónde está el yacimiento arqueológico de La Atalayita? No sé, Fuerteventura. Fuerteventura. La Blanca. Sí. Fuerteventura. Un conjunto de viviendas aborígenes realizadas con piedras y material volcánico. Correcto, en Fuerteventura. Cuando me quedé callado con el material volcánico, José dijo, uy, Lanzarote, volcán de Timanfaya, uy, pues no. Agoneis. Patricia, turno para ustedes. ¿Cien años? Diez años. Tiempo. ¿Cuántos años duró el sueño de la bella durmiente? Cien. A ver, fantasía. Claro, en el cuento real yo creo que fueron diez. Cuatro. Cien, cien. Tres. No. Cien años. Pero en el cuento de Disney creo que fueron diez. Sí, bueno. No sé. Cien años. Que ustedes habrán dicho, es que cien años es mucho, ella estaba igual. Pero es fantasía. Ella cuando la fueron a levantar, estaba igual. Que llega a ser el bello durmiente, por lo menos afeitarlo lo tenía que haber afeitado. Cien años. ¡Correcto! Cien años. Turno ahora para nuestra segunda pareja. Miyamoto, tu Yamoto. Tiempo. ¿Qué director y diseñador japonés es el creador de Super Mario Bros? Miyamoto. Negro. Negro. Miyamoto. Miyamoto. El director y diseñador trabaja desde 1977 para Nintendo. Se llama Shigeru Miyamoto. ¡Correcto! Están ahí acertados todos. Turno para con él y Patricia. Garrapata. Piojo. Cosas muy amables todas. Tiempo. ¿Qué famoso pirata, protagonista de varias historias, creó el escritor Juan Muñoz? Garrapata no suena más. ¿A ti? Garrapata no suena más. ¿Garrapata? Sí, me quiere sonar más. Garrapata. 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 ¿No? Rima. Son libros infantiles y muy didácticos creados en los 80. ¡Correcto! El pirata Garrapata. Niva. José. Consulten entre ustedes acerca de esto. Pristina Podgorica. Tiempo. ¿Cuál es la capital de Montenegro? Pristina, 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 Pristina. José lo ha dicho con tanta seguridad. Que parece que me lo ha sabido. Que parece que te lo sabe. Sí, sí. Sabértelo no te lo sabes porque es Podgorica. Pero a mí la seguridad es una cosa que me ha llamado la atención. Pero vamos. Muchísimo. Vamos a un recuento porque ahora mismo la pareja formada por Patricia y por Agonei tiene tres puntos. Dos tienen Mima y José. No hay nada decidido todavía. Así que estén ustedes atentos y ustedes en casa también. Venga, vamos allá. Diego Torres, Andrés Calamaro. ¡Cantante! Tiempo. ¿Qué cantante y compositor argentino dedicó la canción Guapa a su perrita? Diego Torres es más joven. Andrés Calamaro es más... Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Has pulsado. Guapa es más español. No, Diego Torres creo que no era español. Bueno. No es correcto. Fue Diego Torres en 2010. Su perrita. Guapa. Guapa. Mima, José. Acento diacrítico. Acento prosódico. Parece medicamento. ¿Ya te tomaste el acento prosódico? Uy, qué va. Llevemos este acento a diacrítico. Tiempo. ¿Cuál es el acento que distingue una sílaba pronunciándola con mayor intensidad que las demás? El prosódico porque el diacrítico es para distinguir el significado. Pues el negro, ¿vale? El no, no, no. El prosódico, el blanco, el blanco. Uy, que casi no llegan. Uy, que casi no llegan. Se quedaron a décimas. Correcto, es el acento prosódico. Casi no llegan porque Mima dudó cuál pulsar. Porque lo tenían claro. Dijo, ¿prosódico es diacrítico? Venga, voy con Agonei y con Patricia. Kanchenjunga. Chenkanyenga. Claro. Tiempo. ¿Qué montaña es la tercera más alta del mundo? Me suena a Kan. Empecé por Kan, ¿no? Kanchenchunga. Sí. Bueno, Tsukuku también lo crees. No, venga. Me suena más, ¿no? Kanchenchunga. Sí. Kanchen... Esa. Kanchenchunga. No, no. Kanchen, esa no. Dilo. No, dilo, 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 dilo. Kanchenjunga. Kanchenjunga. Imagínate que le dices a alguien, acabo de venir de escalar el Kanchenjunga. Y te va a decir, eso no existe. Digo, la tercera montaña más alta del mundo. Pues estaría diciéndole la verdad. Porque es el Kanchenjunga. Muy bien. Vamos con la siguiente para nuestra otra pareja. Oruga Saltamontes. Tiempo. ¿Qué tipo de comida es el Ensenene en Uganda? Antes comían orugas. Salió una pregunta, pero pondría el Saltamontes. Por eso mismo. Oruga. Negro. Negro, seguro. Oruga. Lo que tú quieras. Oruga. A ver, Mima. Repite tu reflexión. A ver. Que antes salió que se comía oruga en otra pregunta. Y pondría Saltamontes por variar. Pues habrías acertado poniendo Saltamontes porque no es una oruga. Mima conoce a nuestros guionistas a la perfección. Agonei. Patricia. Turno para ustedes. Si aciertan, a la final. Vértebras. Vértebras. Falanges. Vale. Tiempo. ¿De qué tiene 24 un ser humano adulto? Vértebras. 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 Agonei está más inseguro que un perro cruzando por una autopista. Más. Está como... No, 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 no. ¡Correcto! Tenemos pareja para la gran final de este viernes. Agonei y Patricia. De esta manera despedimos a Mima y a José. Cuéntenos. Mima, ¿cómo lo has pasado? Bien, por momentos así con muchos nervios, pero venga, ya jueves y viernes mucho mejor. Muy bien. José, cuéntame. Lo mismo. A principio un poco nervioso, pero después la verdad que no lo has pasado muy bien. Me alegro muchísimo. ¿De verdad lo recomendarían? Sí. ¿Sí? Mira, Mima se ha callado. Cuéntame, ¿no lo recomendarías Mima? Sí. Créanme que el placer ha sido nuestro... Quieren venir a sufrir a la televisión un rato. Créanme que el placer ha sido nuestro por contar con ustedes y pasarlo tan bien junto a ustedes durante esta semana. El aplauso para ellos y nosotros nos vamos a la gran final de este viernes. Último programa de la semana. Ya saben, el próximo lunes tendremos cinco nuevos concursantes. El bote para hoy, 13.800 euros. Le sumamos 400 euros y queda un total de 14.200 euros. Si tú estás en casa y crees que puedes venir a participar porque lo vas a hacer igual de bien que nuestros concursantes o incluso mejor, ya lo sabes. Llama al 908-34-472 o envía un correo electrónico a cógeme si puedes arroba tvcanaria.tv. Así hicieron nuestros concursantes y aquí están. Preparados para vivir la última gran final de Cógeme Si Puedes. Agonei. Aquí estamos. Ya sabes, si necesitas que repita la pregunta, yo la repito. No hay un tiempo predefinido, pero tenemos un tiempo prudencial para pensarnos la respuesta y responder, ¿vale? Venga, vamos allá. Agrupación carnavalera que con instrumentos interpreta canciones muy conocidas adaptándoles una letra satírica. Murgas. ¡Correcto! Tu turno. Patricia. Medio de transporte con frecuencia interregional que circula sobre raíles compuesto por vagones arrastrados por una locomotora. Tranvía. No es correcto. Tren. Patricia. Las prisas. Siempre lo digo, piénsenla bien. Mira para atrás. De 14.200 a 200 euros. Qué pena. Agonei, voy contigo. ¿Cómo se llama la tierra muy fina y apisonada, utilizada en pistas de tenis y sobre la que es especialista Rafa Nadal? Césped. Yo no te puedo estar preguntando a ti por tierra y tú contestáme, Césped, ¿verdad? No. Tierra batida. O polvo de ladrillo. No, mira para atrás. 14.200 a 200. Patricia. Venga. ¿Con qué otro nombre relacionado con la buena suerte se conoce a las Islas Canarias? Afortunadas. Correcto. Las Islas Afortunadas. Tu turno para ti ahora, Gonei. ¿Con qué color se conoce a los pescados ricos en grasa como la sardina o el atún? Azul. Correcto. Patricia. Terreno. Generalmente cercado, destinado a enterrar a personas fallecidas. Cementerio. 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 Correcto. Cementerio o camposónico. Ahora ahí. Voy contigo. ¿Con qué siglas se conoce al material genético ácido desoxirribonucleico? ADN. Correcto. Turno para Patricia. ¿En qué país nació el exfutbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo? ¿Cristiano Ronaldo? Portugal. Correcto. En Madeira, concretamente. Turno para ti, Gonei. ¿Qué cineasta española dirigió el drama Mi vida sin mí? Cineasta española. Sí. No, no sé. Dime un nombre. Yaisa. Yaisa, pues no. Yaisa, una prima mía. Y mi madre. Isabel Coichet. Tu turno, Patricia. Artificio que se compone de dos ampollas unidas por el cuello y sirve para medir el tiempo por medio de la arena que va cayendo de una a otra. Reloj de arena. Correcto. Correcto. Según la raya, reloj de arena. Turno, Gonei. ¿Qué figura representa la reina? ¿Qué figura representa la Q en la baraja francesa? La reina. Correcto, la reina. Correcto. Cuidado. Si acierta, los 200 euros serán para ti. Si no, tengo que volver a preguntar a Gonei. Y si a Gonei acierta, volveré a preguntarte a ti, ¿vale? Para que provoques un empate o bien que a Gonei gane. Pero de momento, si acierta es esta, el premio es tuyo. Vamos allá. Veículo de guerra armado y blindado que, moviéndose sobre una llanta flexible o cadena sin fin, puede ir por terrenos escabrosos. Tanque. Tanque. ¡Correcto! Patricia es nuestra última ganadora en esta semana. Se lleva los 200 euros a casa. Y ya saben que el próximo lunes volveremos a estar con todos ustedes aquí en Cógeme, si puede, con un bote de 14.000 euros. ¡Hasta la semana que viene! ¡Buen fin de semana! ¡Gracias!